No fui a la escuela porque no pude No porque no haya querido De sol a sol trabajaba con mi padre en el cultivo Esa maldita pobreza se había ensañado conmigo Como las tierras no eran de riego A veces no había cosecha Gracias a Dios no faltaban los frijoles en la mesa Mis hermanitos contentos y yo con mucha tristeza Con envidia de la buena Yo miraba a mis amigos Vistiendo ropa de marca Y botas de cocodrilo Yo con guaraches de llanta Y pantalones muy rotos Pero las cosas cambiaron mucho También yo he visto elegante Y la gente me pregunta Si soy narcotraficante Mi familia ya no sufre Y eso es lo más importante Le doy de todo lo que no tuve Y eso me pone contento Los números me confunden Porque soy analfabeto Pero con billetes verdes Mi título es de maestro Hoy traigo pa' divertirme La pobreza se acabó Si antes tomaba guardiente Hoy tomo de lo mejor Cerveza si se me antoja Bucanas o del patrón Bucanas o del patrón Sí T meaningful Quiero Quiero Gracias.